Queremos bailar a todas las mujeres al centro de la pista En los temites se ve de bailar hombre con hombre, mujer con mujer Vamos a lo bailando, dice La mano confiere la fama, de las mujeres hermanos, no hay más bien en la fama De las mujeres bonitas, a mí sí sonido creyente, de diferentes caretas La marieña de mi vida, la marieña de mi amor A la mano me importa, es el que la mano tiene, a la mano me importa La marieña de mi vida, la marieña de mi vida, la marieña de mi amor No te quisiera mi vida, algo que te mantengo, no te quisiera Pero porque te mantengo, solo tengo más grande Una borra que tengo, la marieña de mi amor A la mano me importa, es el que la marieña de mi amor A poco tú eres querido, no te dicen como te quieras A poco tú eres querido, no te dicen como te quieras A poco tú eres querido, a poco por el primaver A la marieña de mi vida, a la marieña de mi amor A la marieña de mi vida, a la marieña de mi amor A la marieña de mi amor, a la marieña de mi amor A la marieña de mi amor, a la marieña de mi amor Y seguimos bailando, seguimos gustando compadres Toda mi gente compadre, que está bailando, que está gozando Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres, y arriba las mujeres Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres Y donde están las mujeres compadres Seguimos bailando, seguimos gozando Esto que se llama lo dicen compadres Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres, y arriba las mujeres Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres, y arriba las mujeres Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres, y arriba las mujeres Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres, y arriba las mujeres Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres, y arriba las mujeres Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres, y arriba las mujeres Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres, y arriba las mujeres Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres, y arriba las mujeres Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres, y arriba las mujeres Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres, y arriba las mujeres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya que se puede pasar, no de la vida para ti. Y ya que se puede pasar, no de la vida para ti. Por manejarlo un ratito, se derrotó su carrito. Por manejarlo un ratito, se derrotó su carrito. ¡Musico! 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 ¡Mamila Leti! ¡Milia Juárez! ¡Hola, hermanito! Otra raza que está bailando, se está disfrutando. ¡Qué bonito, compadre! ¡Seguimos trabajando con más de mil!